Hola, yo soy Ferdan y bienvenidos a Zombieverso Nuestra historia zombie empieza viendo a esta chica asfixiándose por algo en el pasillo de un hotel mientras unas venas extrañas se marcan en su rostro El suelo del pasillo tiene varias personas padeciendo lo mismo que la chica que se pone a llorar en lo que intenta respirar antes que sale el título en rojo con venas apareciéndole como la chica Y ahí pasamos a un flashback a 4 horas antes cuando un noticiero de radio informa que hay un nuevo tipo de gripe en el aire que incluso es más mortal que la gripe H1N1 y los porcinos Se nota que esta película fue grabada antes de la pandemia En el auto donde suenan las noticias conocemos a Brandon, su esposa Val y su hija Kelly que van manejando por la noche hasta que Brandon casi atropella a una chica embarazada que resulta ser la misma que se asfixiaría horas más tarde en el intro En el presente, la chica se arrastra por el pasillo y en lo que sigue el flashback vemos que la chica aparentemente no le quiere responder los mensajes ni las llamadas a su esposo que de forma media violenta dice que está preocupado por ella por el avance del virus y que sin él no estaría segura La chica se vuelve a cruzar con Val en el hotel y se presenta como Naomi Val le felicita por el embarazo y le dice que espera que Naomi esté bien con su pareja pero ella dice que no tiene pareja porque el padre era un mal hombre Naomi pone una carita como media triste de comprensión y cada una se va a su habitación pero cuando llega, Brandon se da cuenta de que no tienen la llave para entrar Val menciona haberse equivocado de llave en recepción y antes de que Brandon vaya por la correcta, no pierde tiempo y se pone a hacer comentarios cagones sobre que Val es así de torpe siempre y se va De regreso en el presente, Naomi se sigue arrastrando y una viejita vestida de servicio a la habitación llama su atención, pero no parece reconocerla y sigue de largo De vuelta en el flashback, Val está toda callada y sad en su baño y Kelly pregunta si puede ir a la piscina del hotel Brandon responde por Val diciendo que quizás mamá no quiere llevarla y ella dice que le duele la espalda pero Brandon se pasa de vértebra y le dice a su hija que si su mamá no la quiere llevar lo hará él, porque papito es chévere Val le dice disculpas a Kelly por no poder llevarla y bromeando dice que se cayó porque mamá es algo torpe a veces pero Brandon mete su cuchara y dice que mamá en realidad es la mujer más torpe del mundo y que por eso se cansó de ella ¡Hala que frío este men! De todos modos, toda la familia sale a tomar el ascensor y Kelly toda emocionada dice que puede aguantar la respiración un montón de rato pero su viejo la cagonea y la deja hablando con otra niña Val le dice que no sea así con su hija o la va a traumar pero el men se pasa de cuncha de... y luego de lastimarle la muñeca la manda de vuelta a la habitación de vuelta en el presente, Naomi se sigue arrastrando por el pasillo y pasa cerca de una chica tirada en el suelo el flashback sigue y a Val la llama a su madre para preguntarle si ya abandonó al desgraciado de Brandon pero ella le dice que aún no es el momento adecuado su madre empieza a toser a través del teléfono pero le dice que no se preocupe por ella en eso regresa Brandon y Kelly y Val debe colgar la llamada Kelly se mete a la ducha y cuando la pareja se queda sola Brandon le dice a Val que no le gustó la forma en la que le habló antes frente a más gente pero que lo disculpe porque aún debe aprender a trabajar en su ira y solo quiere que los tres sean una familia feliz no, 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 está tóxico, ¿ah? así que ya sabes, zombie, si está tóxico, tú lo dejas, ¿ok? quiérete, zombie, quiérete en su habitación, Naomi está tranqui hasta que se da cuenta que sus manos empiezan a temblar sin control su madre también la llama para preguntarle cómo está y sobre si está preocupada por el padre de su hija Naomi le dice que siempre está preocupada pero su madre le dice que ya se calme un poco porque está bien lejos de Japón Val está peinando a Kelly y le pregunta si está disfrutando del viaje familiar ya que no salen muy seguido pero Kelly le dice que eso no es verdad ya que siempre que Val está lastimada por alguna supuesta caída Brandon se la lleva de paseo Val se queda dudando y le pregunta si su papá la lleva en más viajes secretos y en eso descubre tremendo moretonazo en la espalda de Kelly Val le pregunta cómo se hizo eso pero su hija solo le dice que se cayó pero no lo dice convincente especialmente porque su madre dice lo mismo cada vez que la golpean Val checa que Brandon está dormido y le dice a Kelly que ambas jugarán un juego y que para eso Kelly debe esconderse en las escaleras de emergencia del hotel al final del pasillo y esperar a que Val salga a recogerla para irse a una excursión solo las dos Val manda a su hija por el pasillo y se cruza con la viejita del servicio a la habitación luego parece que la piensa un momento antes de irse como le indicaron Val intenta no hacer ruido en lo que busca las llaves del auto entre las cosas de Brandon y cuando Kelly llega a las escaleras de emergencia un golpe y varios ruidos extraños que vienen desde el pasillo la asustan haciéndola abrazar su peluche Naomi termina de hablar con su madre sobre que la salud es lo más importante y justo ahí sus manos empiezan a temblar y se queda sin aire para pedir ayuda Naomi se empieza a arrastrar fuera de su habitación y de vuelta con Brandon empieza a hacer ruidos mientras duerme y unas venas empiezan a notarse en la cara Val se acerca para recoger su celular pero al estar cerca se da cuenta de las venazas de Brandon que despierta de la nada y se lanza a atacarla torciéndole la pierna con la puerta del baño Val le pide perdón y que no piense que se iba a escapar con Kelly pero Brandon no le responde y solo golpea la puerta hay un corte para indicarte que se acabaron los flashbacks y ahora vemos las cosas desde la perspectiva de un men que tiene un montón de papeles e informes bioquímicos pegados por todas las paredes y unos tubos de ensayo que brillan a radiación el men guarda todo en su maleta y hace una llamada a una mujer diciéndole que ya hizo su trabajo y que todo ha comenzado luego especifica que el siguiente paso es ir a los hospitales y aeropuertos para que el país entre en pánico y así terminar realmente su trabajo la mujer que resulta ser su pareja le pregunta si está seguro de sus planes y él dice que está salvando al mundo antes de salir de su habitación como si nada en el pasillo el men se cruza con Naomi en el suelo y le dice a la mujer del teléfono que lo que creía era cierto que no empieza igual para todos y que lo que está viendo es algo hermoso el tío cuelga y se acerca a Naomi tocándola sin temor para decirle que todo lo que está pasando es por algo más grande y se va tranquilo Naomi está en sus momentos finales y empieza a tener una extendida visión en rojo donde está hablando con su madre que le recrimina que siempre debió quedarse con ella para estar a salvo de todos y ahora por intentar escapar de su esposo ha terminado peor que antes y luego sus ojos se ponen blanco zombie los últimos pensamientos en el proceso de conversión maravillosamente retratado por su lado Kelly mira como la mayoría de las personas en el suelo tienen pinta de muertos vivientes y se regresa con las mismas a las escaleras de emergencia Naomi Venosa se sigue arrastrando hasta llegar cerca de otro infectado Val sigue encerrada en el baño y como Brandon no le responde sale a verlo y está todo infectado Brandon le dice que no entiende que le pasa pero que pudo sentir el momento cuando perdía el control de su cuerpo el men le pide perdón a su esposa y luego de respirar con dificultad deja de moverse Val se arma de valor y sale al pasillo y lo primero que pasa es que cruza miradas con Naomi infectada en el suelo Naomi parece reconocerla aún lo cual demostraría que con este virus las personas no pierden la razón o al menos no de golpe porque el otro infectado cerca de Naomi se pone hostil y le arranca un pedazo de la garganta haciendo que se desangre dejando en shock a Val Kelly sigue hecha bolita en las escaleras pero en eso escucha un susurro de la voz de su papi diciéndole que le espere bajando las escaleras ¿Qué? Val se da cuenta que atrás de ella la viejita de servicio a la habitación también le arrancó un pedazo de cabeza a la otra chica en el suelo que cruzó Naomi y ya no sabe por dónde moverse pero como su hija le está esperando por un solo camino se empodera y cruza sobre el cuerpo de Naomi Kelly baja las escaleras y llega hasta el último piso del edificio donde sigue escuchando la voz de su viejo diciéndole que se acerque más ella se acerca con miedo pero el mismísimo Brandon está sentado frente a ella ¿Qué? Kelly le pregunta si él está bien y cuando le responde que sí de la nada se convierte y Kelly se va corriendo de regreso arriba Val llega a las escaleras y se encuentra con Kelly terminando de subir su vieja le pregunta dónde estaba y ella le dice que Brandon la llamaba desde abajo Val se queda como ¿Qué? y cuando empiezan a escuchar ruidos por todos lados deciden regresar por el mismo pasillo de antes para bajar por un ascensor ¡Ah! pero está por entrar un infectado que aparece y Val se lanza a defender a su hija fuera de la cámara y la tensión es largaza en lo que Kelly está solita asustada pero Val regresa a salvo y el ascensor se cierra hay otro corte justo ahora en medio de todo y ahora empezamos a seguir a unos viejitos esposos que se pasan de adorables llamados Peter y Betty que se encuentran con su amiga la señora Dolores el ascensor cerca de ellos se abre y ven a Val con Kelly abrazadas y asustadas Val les pregunta si están enfermos y los viejitos le dicen que no Val sale cojeando y les dice que deberían irse pronto del hotel pero se queda friaza cuando ve que hay una cola con un montón de gente en el primer piso Val les vuelve a decir que deberían irse lo antes posible y luego se va con Kelly hasta su auto Kelly le pregunta a su madre si Brandon les dará el alcance ahí y justo el mismísimo men aparece con el peluche de Kelly en manos pero esa era solo una ilusión Val enciende el auto y sin que nadie lo note vemos como una de las manos de Kelly empieza a temblar como las de Naomi de vuelta en el pasillo vemos que de la panza del cadáver de Naomi un bulto se mueve por dentro y fin o bueno no no espera un noticiero durante los créditos nos da la info que la peli no se dignó a darnos durante la trama que es que al parecer la gala de los viejitos estaba hecha por miembros de un grupo de personas influyentes a favor de la mejora de los hospitales para enfrentar la gripe que mencionaron al comienzo pero que un manifiesto entregado a los medios revelaría que un grupo de epidemiólogos y toxicólogos fueran contratados para potenciar los efectos del virus respiratorio y darle una mayor tasa de mortalidad para eclipsar y desanimar algo ¿qué cosa? pues ni la misma peli sabe responder a eso y ahora sí fin y eso fue HAL si bien no es una película donde sale un montón de zombies como los que estamos acostumbrados a ver resulta una interesante experiencia ver una historia donde los motivos las explicaciones y los porqués del virus son solo el principal tema del asunto porque si realmente estallara un virus zombie muy posiblemente el público general tampoco estaría tan informado de todos los detalles posiblemente nunca el tener toda la info siempre a la mano puede que sea realmente la mayor ficción en las películas sobre el apocalipsis zombie por ese giro tan inusual y por las buenas actuaciones si tuviera que calificarla le daría 4.5 cerebros de 5 y un susurro ASMR de Brandon y no te vayas sin antes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones porque vamos a llegar al millón este año carajo pues si es que todos ustedes comparten los videos y llegamos a más gente claro que puede que ese sueño sea posible gracias a todos ustedes somos más de medio millón de suscriptores de verdad muchas muchas gracias por si quieres también puedes seguirme en mi Instagram personal donde estoy haciendo algunas otras cosas como documentando mi día a día y gracias a la Horda Premium que pueden ver los videos antes de ser estrenados en la pestaña comunidad del canal si tú también quieres ver los videos antes de su fecha de estreno solo tienes que elegir el nivel Horda Premium unirte y listo y si eres del nivel Zombie Plus podrás tener estas geniales insignias que cambian con el tiempo hasta volverte en Ferdan zombificado y ya saben zombies si están en una situación en la que deben irse de un lugar antes de que algo malo suceda solo váyanse y sobrevivan por favor yo siempre soy Ferdan y nos vemos en unos días con un nuevo video ahí se ven zombies peace